La era de las dictaduras militares y las irrupciones violentas contra regímenes democráticos en América Latina pasó. Pero si por un lado se cierra la posibilidad del golpe de estado militar, por el otro, los procesos de cambio estructural que viven países como Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezuela, son considerados todavía una amenaza para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, que no ha renunciado a su vocación imperialista. Este concepto fue introducido por el estadounidense Gene Sharp. Para conseguir este golpe de estado, él propone cinco etapas. Ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, combinación de diversas formas de lucha y fractura institucional. El gobierno permanente, no se engañe, Ana. No, no, yo no me engañe, yo solo le hago cuentas. Ha habido cuatro golpes de estado en lo que va de este siglo en América Latina. 2002 contra Chávez. 2008 contra Evo Morales. ¡Cero, cabrón! ¡Esparte, cero, etcétera! 2009 exitoso contra Manuel Zelaya. 2010 fracasado contra Rafael Correa. 2011, 2012 contra Fernando Lugo de Paraguay. ¡Éxitos! Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Los cinco, cuatro de ellos gobiernos del ALBA, Paraguay muy cercano al ALBA, los cinco gobiernos progresistas. ¿Usted cree que eso es casualidad? El pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas lograron algo inédito en la historia mundial. Rescatar a un presidente secuestrado y regresarlo al cargo que democráticamente el pueblo le dio. El domingo 28 de junio de 2009, un grupo de militares irrumpe en la residencia presidencial en Tegucigalpa y expulsa del país a Manuel Zelaya. Antes de salir, sus captores hicieron una parada en la base militar estadounidense Sotocano. En pijama lo dejaron en Costa Rica. He sido secuestrado, secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es un paso al país, es una bofetada al mundo entero. ¡Vinaremos a mí! ¡Vinaremos a mí! Fernando Lugo ya no es presidente de Paraguay. El Congreso lo destituyó este viernes tras un juicio político por mal desempeño de sus funciones. En la plaza vecina al edificio legislativo, los manifestantes recibieron la noticia de la destitución con gritos de Lugo presidente. Esto es un gobierno trucho. La ciudadanía no acepta. Esto es un gobierno que ha roto la institucionalidad de la República. El motín policial sorprendió a la sociedad boliviana por su inusitada violencia. El pueblo boliviano democrático iba a defender la democracia y iba a defender ese proceso de cambio. Llevan al presidente ecuatoriano Rafael Correa al hospital policial de Quito. Acaba de estallar una bomba lacrimógena justo a su lado. ¿Cuándo es que hay una de estas intentonas contra gobiernos de derecha? Enfrentamos todos los días procesos de desestabilización. Y al decir, no vamos a permitir, hablo como miembro de una sub. ¡Gracias! Añadita la democracia. ¡Añadita la democracia! ¡Gracias! Gracias por ver el video.